Música El día de ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron a la carretera que conduce San Francisco Pimentel en un punto de venta y distribución de droga de un tal Neno donde resultaron detenidos Jonathan Pérez de 29 años que reside en el sector Villaverde aquí en San Francisco de Macorís también resultó detenido Gerald Martínez de 29 años, este reside en el municipio de Pimentel al ocuparse al primero cuatro porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 9.4 gramos al segundo se le ocupó cinco porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 14.0 gramos luego procedieron a inspeccionar el lugar donde fue encontrado encima de una mesa la cantidad de 26 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 69.5 gramos también encontraron 35 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 41.3 gramos aún no determinado por el INACI ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!